Hasta el 7 de julio se realizará la primera edición de Envigado al Plato, una iniciativa de diferentes restaurantes de Antioquia para exaltar lo mejor de la gastronomía en la región. Allí precisamente está Talía Londoño con todos los detalles. Talía, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes Maribel, claro que sí, yo los saludo desde aquí, desde Envigado, desde la calle La Buena Mesa porque aquí se está realizando un festival gastronómico, el festival Envigado al Plato. Y ojo, aquí se reúnen más de 30 restaurantes antioqueños con el objetivo de mostrar la gastronomía colombiana. Por aquí me encuentro con Yasmín, ella es una de las comerciantes que se unen a este festival. Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la apertura de esta feria y qué tal la ha recibido la comunidad. Bueno, bienvenidos a ustedes. Bueno, la apertura de Envigado al Plato ha sido maravillosa. O sea, los comensales realmente han acogido muy bien esa iniciativa que nace por primera vez este año. Tenemos promociones para todo tipo de público, precios desde los 59.900, 79.900 y 109.900. Eso con la finalidad de que todos puedan visitarnos y conocer nuestra hermosa gastronomía. Menciónanos algunos de esos beneficios que para ustedes como comerciantes les trae esta feria. Bueno, indiscutiblemente es darnos a conocer. Tenemos público que no han venido a la zona tal vez porque piensan que es un sector costoso, que es un sector un poco no con tanta seguridad. Pero pues acá estamos acomodándonos para todos los sectores, para todas las familias. Y pues creemos es eso, que las familias vengan, nos conozcan y sientan que eso también es parte de su hogar. Eso es entonces el Festival Envigado al Plato, así que los invitamos. Esta feria ha tenido alrededor de 20.000 visitantes y es un espacio para que el comercio se dé a crecer y también para que la gastronomía colombiana siga creciendo y enriqueciendo culturalmente nuestro departamento. Eso es toda la información, Maribel. Continúen ustedes en Estudio con más. Feliz tarde. Feliz tarde.